Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, les aprecio muchísimo su presencia, el que hayan tomado estas horas para venir a que platiquemos de historia, de historia de México por supuesto y también naturalmente aprovecho para saludar a las personas que también amablemente nos están oyendo a través de la radio universitaria de Aguascalientes, lo cual pues me da muchísimo gusto que el auditorio se haya ampliado, no solamente aquí a la presencia física de ustedes sino también a una presencia auditiva que no sabemos cuántas personas, ojalá también sean muchas los que estén con nosotros. Gracias, se los aprecio enormemente. También quiero agradecer por supuesto la invitación que me ha formulado para estar aquí esta tarde, primero del Club Rotario de Aguascalientes, con quienes ya tengo una larga y fructífera relación, de apoyar sus causas filantrópicas, sus causas de beneficio común, sus causas en apoyo de los que más lo necesitan y también naturalmente en este caso ser huésped de esta distinguida Universidad Autónoma de Aguascalientes, por lo cual a sus autoridades se los aprecio enormemente. También quiero agradecer y no puedo dejar de hacerlo, primero que nada agradecer a quien me trae cada año, Carlos Martínez, a su esposa Victoria por supuesto, a su familia, a sus amigos, pero hoy especialmente quiero saludar y dedicar esta tarde a dos auténticos personajes que son ya leyenda en Aguascalientes. Ya los mencionó Carlos, pero no puedo dejar de hacerlo porque para mí es un auténtico orgullo y honor que estén aquí presentes, don Humberto Martínez, gracias don Humberto, don Alfonso Pérez Romo. Muchas gracias. Déjenme empezar con algo que no tiene que ver con Maximiliano, pero tiene que ver conmigo y me importa mucho poder transmitírselos en esta ocasión. Como muchos lo saben ya, Aguascalientes es una patria chica para mí. Mi padre nació aquí, mi padre me hizo y me enseñó a amar esta tierra. Mi padre me trajo desde muy chico y desde entonces no he dejado de venir al menos una o dos veces por año. Pero en esta ocasión singular, mañana en principio, pero acaba de alinearse los astros para que también esté hoy presente. Mi padre recibe un homenaje aquí en Aguascalientes mañana sábado. Él falleció en el mes de octubre y la familia tuvimos el acuerdo común de donar su biblioteca en materia pedagógica, filosófica y psicológica a la Universidad Panamericana de Bonaterra de aquí. Aquí está su vicerector representándonos el día de hoy, cosa que agradezco, porque mi padre fue el primer doctor en pedagogía en México. Fue un hombre que dedicó toda su vida al estudio de esta importantísima ciencia de educar. Y pensamos que el mejor homenaje que podíamos rendirle es traer sus libros, casi seis millares de libros a esta tierra suya. Y mañana se va a inaugurar esta sección de la biblioteca en la Universidad Panamericana. Pero hoy, hoy también siento que mi padre está aquí entre nosotros por algo que caí en la cuenta cuando llegué y que pude ver en la entrada, cuando leí la leyenda del nombre que lleva este auditorio de otro aguascalentense ilustre, el doctor Pedro de Alba. Don Pedro de Alba tuvo entre muchos, seguramente muchísimos amigos a la familia Villalpando, a mi abuelo, a Dalberto. Pero recordé de pronto que mi padre me contaba siempre, mi mamá también por supuesto, y consta en su acta de matrimonio que cuando ellos contraen nupcias allá en el año 1954, el testigo que mi padre invita para que dé fe en el registro civil de su matrimonio con mi mamá, es justamente el doctor Pedro de Alba. En ese entonces, senador de la República y que seguía siendo amigo de la familia Villalpando, por lo cual, créanmelo, para mí es hoy, diría yo en forma un tanto cuanto vulgar, pero símbolo de buen agüero. Estar aquí en el Auditorio Pedro de Alba, que fue el testigo de boda de mi padre, y estar aquí en Aguascalientes una vez más, como siempre lo hago, para justamente mañana honrar a mi padre. Y hoy hablar, por supuesto, ya de Maximiliano. Se acabó el prólogo. Ahora sí, voy a pedir el micrófono inalámbrico, porque aquí me siento un poco encajonado. Pero seguimos enseguida. Gracias. Bien, bueno, el próximo lunes, 19 de junio, se van a conmemorar, recordar, bueno, algunos van a celebrar, y hasta va a haber misa de difuntos en la Ciudad de México, el 150 aniversario del fusilamiento de Maximiliano. Ya, el otro día en el radio ya me burlé, porque van a ir, dice la invitación a la misa, es en serio, eh, en San Ignacio Loyola, allá en Polanco, en la Ciudad de México, está convocada una misa a las 7 de noche de difuntos, y dice la convocatoria que hay que ir formal. Es decir, los indios que Maximiliano Amó no pueden ir. Es decir, en la Ciudad de México todavía estamos algunos en plena ridiculez, ¿no? Pero bueno, dejemos eso aparte. Pero cumple 150 años de haber sido fusilado allá en Querétaro, en el Cerro de las Campanas. Es una historia que todos conocemos, pero es una historia que gusta repetir. Déjenme platicarles un pequeño precedente. Esta historia del Segundo Imperio Mexicano, esta presencia de Maximiliano y de Calota en México, el que hayan venido de Europa dos monarcas extranjeros, el rubio, barbado, ella guapísima, de pelo negro, hermosa, a gobernarnos, tan jóvenes, tan llenos de ilusión, tan llenos de optimismo, con tan buenas ideas y buena fe para México. Es una historia absolutamente romántica, idealizada. y que yo creo, y esto es mi punto de vista, que por efímera, por inútil, por ociosa, porque no trasciende y porque no pasa nada, nos gusta tanto, nos gusta tanto que fíjense, simplemente, hasta una obra de arte de valor universal hay sobre el tema. Edouard Manet pintó este fresco, pintó tres de ellos, son más o menos iguales los tres, representando el momento en que muere Maximiliano de una manera muy curiosa, fíjense, observen el cuadro que tiene una serie de características muy singulares, es la única imagen que voy a proyectar, por lo tanto, es lo único que les voy a extraer. Observen primero la barda y hay gente arriba asomada viendo, cosa que no pasó, había un cuadro de soldados, casi cuatro mil de ellos del ejército republicano vencedor que rodeaba justamente el sitio de la ejecución, muchos han ido a Querétaro y han visto el lugar del Cerro de las Campanas donde hay hoy en día una pequeña capillita, una capilla expiatoria que mandó edificar el propio emperador Francisco José allá por el año 1903-1904, bueno, ahí adentro ustedes recuerdan están tres pequeños tumulitos, uno con el hombre de Mejía, Miramón y del lado derecho las M's de Maximiliano, ustedes lo recuerdan perfectamente bien, bueno, Manet por lo visto no estaba informado y puso a Maximiliano al centro, a la gente atrás mirando así como si fueran curiosos, eso es muy singular, muy curioso, observen a Maximiliano, le puso sombrero de charro, ¿ya lo vieron? No anda tan errado, hay un par de fotos de Maximiliano cuando estaba en México en las cuales sin efecto se retrató con sombrero una a caballo de charro y otra no de charro pero sí de al ancha que es la última que le toman en vida aquí en México, en Querétaro ya en pleno combate y bueno, pues a Manet se le hizo simpático imaginarlo con sombrero de charro al ser fusilado, no sucedió así por supuesto, tampoco estaba al centro, pero bueno, es un gran pintor impresionista entonces se le perdona, Miramón está perfectamente distinguible, si ustedes se fijan ahí del lado izquierdo de Maximiliano, es decir, del lado derecho frente a nosotros, el que tiene la piochita negra y como Mejía de él no había fotos y como no sabía cómo retratarlo y como era indígena Otomí pues lo único que hizo mejor fue pintarlo más o menos flacón con la cabeza para arriba para que no tuviese rasgos muy distintivos y eso sí, pues simplemente recibiendo el fogonazo, es precioso, ¿no? Pero ahora fíjense un par de detalles más, los soldados republicanos que lo están fusilando están elegantísimos. No sabía Manet y no tenía por qué saberlo que la foto auténtica que tomaron al pelotón de soldados republicanos que fusiló a Maximiliano se los tomaron posando al día siguiente y el general Escobedo cuando supo que los iban a fotografiar ¿saben qué hizo? Los mandó a poner un uniforme nuevo para que se vieran guapísimos en la foto. El día que fusilaron a Maximiliano iban en sus harapos uniformados de siempre porque el ejército republicano era muy pobre y efectivamente peleaban muchas veces en huaraches, en calzón de manta y en cambio para la foto que ustedes la pueden ver en Google se puede perfectamente bien bajar. los uniformaron y estrenaron ese día para posar ante el fotógrafo. Entonces, es cierto, se aparece. Claro, lo único que le agregó Manet son las polainas. Los mexicanos no usaban polainas. ¿Se acuerdan los tomas polainas, verdad? Estos cositas blancas que se ponían aquí entre el zapato y el pantalón. Y fíjense un detalle último. El primer soldado que está acá, déjenme ver si se ve bien, yo creo que sí lo alcanza el que no está disparando, uno que está aquí escondidito por el efecto de estas mamparas, pero ahí hay un soldado que está embrazando su fusil, que está cargándolo, que está seguramente ahí haciendo algo en el gatillo. Manet representó en él y les ruego se fíjenos que lo puedan ver en el rostro, a un mexicano, al único que podía conocer porque era el único cuyas fotografías circulaban abiertamente había un soldado mexicano ya para entonces en Europa muy famoso cuyas fotos ya habían llegado hasta allá y todo el mundo había dicho ¡Ah, este hombre! ¿Es el que ganó? ¿El que venció? ¿Saben quién es en su juventud? Porfirio Díaz. Vean el rostro de don Porfirio joven, claro, interpretado a la manera de Manet, pero tomado de las propias fotografías que don Porfirio se mandó a hacer en la Ciudad de México y que se difundieron por todas partes porque si había alguien que era un mago de las relaciones públicas era precisamente Porfirio Díaz. Bueno, es un episodio este, la muerte de Maximiliano que llega hasta Europa y que propicia la imaginación de un gran artista como es Eduardo Manet para hacer este cuadro que se va a quedar para la posteridad y lo vamos a usar hoy de fondo para la plática que tendremos esta tarde-noche. Bueno, decía yo que es un episodio pues que a los mexicanos conmueve mucho, yo les contaría algo así que hay cerca de 260, 270 libros sobre el tema, nada más, no hay ningún otro episodio de historia mexicana que tenga más literatura escrita. Segundo, no hay mayor tema de la historia mexicana que tenga tantas obras de teatro escritas. Ustedes a lo mejor llegaron a saber y ver Corona de Sombras de Usigli, por ejemplo, que es una cosa magnífica, maravillosa, o que tenga novelas tan buenas que habrá, ustedes seguro han tenido leído, como Noticias del Imperio de Fernando del Paso, quizás la obra maestra de literatura contemporánea mexicana. Pero también tiene películas, desde 1933 ya hay una primera película mexicana con una actriz que se llamaba Mediae Novara, que era de L'Einstein y la trajeron a México y aquí se quedó e hizo después de eso La Paloma, La Cabalgata del Imperio, otra más sobre el Imperio, bueno, cuatro películas porque se volvió Carlota la mujer, ¿no? Después hubo una muy famosa en Hollywood de Betty Davis saliendo de Carlota. Bueno, ha habido hasta cine, pues. De la novela no se diga, ¿eh? ¿Se acuerdan los de mi edad más grandes? Allá en el 66, 67, cuando sacaron Carlota y Maximiliano en el antiguo Canal 2 que todavía no era de las estrellas sino solo de Televisistema Mexicano, ¿se acuerdan? Con Guillermo Murra y María Rivas y luego en el carruaje que Carlos Monden con otra que no me acuerdo quién era, salió también de Carlota en el 72 y ya más recientemente a mí me tocó ver actuar a Mario Iván Martínez y a Laura Flores como Maximiliano y Carlota, es decir, es un tema que gusta muchísimo y gusta, repito, por inofensivo porque como no pasó nada y no trascendió nada, pues pasan a ser los años más bonitos en los términos heroicos, en los términos patrióticos, en los términos románticos, novelescos de la historia de México y es un acondecimiento efectivamente interesante, Maximiliano, Carlota son personajes para leerse, para disfrutarse porque uy, se sorprende uno de cada cosa que se van descubriendo sobre de ellos y esto pues le da una riqueza enorme a un par de personajes, fíjense bien esto, que aquí son importantísimos y en Austria o en Bélgica sus respectivas tierras natales no son más que personajes de una notita de pie de página, allá les importan un comino, aquí es donde son importantes, porque son nuestros, Maximiliano y Carlota de México, pues aquí los matamos y eso es lo que hay que conmemorar en esta ocasión, miren, para principios de 1867 ya para entrar en materia, de pronto Maximiliano que está en la Ciudad de México está verdaderamente aterrado, aterrado en la palabra exacta porque le han pasado cosas terribles, la primera lo dejó su mujer, en buen plan, lo abandonó Carlota porque ella decidió ir a Europa a pedir ayuda, voy a hablar hoy poco de Carlota, simplemente apunto un par de datos, cuando los franceses anuncian, avisan que se van a retirar, fíjense bien, porque Maximiliano no pagó, no cubrió sus compromisos que tenía con Francia de dinero, Carlota se preocupa mucho y decide ir ella a pedirle una prórroga a Napoleón III y en último caso a pedirle prestado, escuchen esto que es importante, necesitaban para sobrevivir un año, un año la cantidad de 500 mil francos, es un dineral, 500 mil francos y ella decide pues irse a Europa, a París primero para suplicarle a Napoleón III que los ayude, sabemos la historia y el resultado que esta conferencia resulta ser fallida para sus intenciones, que tiene que irse a Roma para pedir también implorar protección al Papa y sabemos también que en el Vaticano es donde le viene la crisis y se le dispara, más bien se desconecta las neuronas y enloquece por 500 mil francos, pero escuchen esto que es lo más bonito de todo pero ella tenía en su cuenta personal 8 millones de francos y ella no puso un centavo para ayudar a su esposo hoy diríamos mendiga ¿no? bueno no sabemos que porque ella no lo hizo ¿eh? ¿sabía acaso que su esposo era mala inversión? puede ser ¿no? ¿sabía acaso que su esposo era un despilfarrador manirroto? estoy seguro que sí ¿sabía acaso que su esposo no lo merecía? yo creo que también tenía que ayudarlo después de todo lo que le había hecho que no lo vamos a platicar hoy porque hoy sabemos bueno es el chisme hoy sabemos que Maximiliano pues no tiene relaciones con ella y que se casó con ella por vil interés pero bueno es otra historia la venganza fue dulce claro para mí mi hipótesis de la locura de Carlota es simplemente ya hice ya lo hundí no lo ayudo no hay forma de escapar ni de ayudarse y entonces ¿cómo escapó mi responsabilidad? me desquicio y se desquicio es una especie de autolocura y se volvió loca literalmente loca pero estoy seguro que fue provocado por ella misma necesitaba escapar de lo que había hecho ¿qué hizo? embarcarlo y no ayudarlo lo dejó en México cuando ella se fue Maximiliano hasta lloró lo acompañó él hasta Orizaba pidiéndole que se quería ir con ella que quería abdicar y Maximiliano tuvo que quedarse por dos razones como las mujeres mandaban en su vida así pasa así pasa las mujeres mandaban en su vida fíjense Carlota le dijo tú te quedas porque mientras más allá seis pies de tierra al imperio y seis pies de tierra es lo que mide una tumba eso es muy bonito es así como que el presagio de Carlota y ya que se quedó todo descorazonado en el barco en el que se fue que acababa de llegar a Veracruz le llegó una carta de su mamá la otra influencia importante de su vida y su mamá le dijo ¿para qué te regresas? cargado de deudas con deshonor habiendo perdido en el equipaje del ejército francés ¿para qué te regresas? decidió quedarse y Maxime cuando descubrió algo más cuando le informaron que Carlota ya se había vuelto loca oigan de ir a pasar penurias vergüenzas deshonor y para colmo vivir con una loca para toda la vida mejor se quedó y se murió miren miren ven que bonito se murió bien parado y bien firme primer terror pues Carlota lo dejó y él sin Carlota no sabía gobernar e hice ya la que le decía qué hacer muy normal también eso no es sorpresa la mujer le decía por aquí por allá eso no aquello segundo los franceses se están retirando en efecto si la intervención en México pudo de alguna manera ser viable fue gracias a las tropas y a las bayonetas francesas cuando los franceses comienzan a retirarse pues evidentemente el imperio comienza a desmoronarse y de todos lados comienzan a salir las tropas y las guerrillas liberales que poco a poco van rehundiéndose en grandes números para formar los tres cuatro grandes ejércitos de la república por supuesto poco a poco pues el imperio se achica se encoge va a llegar un momento en que el imperio sean cuatro ciudades nada más la ciudad de México la ciudad de Querétaro la ciudad de Puebla y el puerto de Veracruz todo en unos cuantos meses así se lo engulló simplemente la marea republicana porque los franceses lugar que dejaban vacío lugar que era ocupado al día siguiente por los soldados de la república y de pronto llega el mes de enero de 1867 el mariscal Bacén el comandante en jefe francés anuncia el retiro fíjense quiere ir a despedirse del emperador Maximiliano y Maximiliano ya muy digno no lo recibe las tropas francesas marchan por el zócalo de la ciudad de México y Maximiliano desde un balconcito nada más abre la cortinita se asoma para ver cómo se van pero ya no sale a verlos ni a despedirse ni a agradecer ni nada se queda solo con los conservadores mexicanos pero hay pequeños luces de milagro y miren de pronto le aparecen dos personajes regresan de Europa donde él mismo los había enviado en un destierro disimulado los generales Leonardo Márquez y Miguel Miramón el que está ahí el de la barbita y Miguel Miramón era todo un personaje en ese momento un auténtico paladín de los conservadores un muchacho porque era muy joven que había tenido ya la oportunidad de ser presidente de la república a sus 27 años que tenía además algo así como el fervor de la gente que lo quería muchísimo porque hasta le decían el joven macabeo como si fuera una inspiración bíblica porque el joven efectivamente había logrado llevar el triunfo de los conservadores en muchas batallas derrotando a los liberales incluso incluso haciéndolos correr de ese tamaño era pues el héroe conservador y regresa de pronto y se pone a las órdenes de Maximiliano con el enojo de su esposa si ustedes quisieran me voy a brincar pero voy al final y regreso si ustedes quisieran sintetizar la historia de lo que pasó en México en ese año en 1867 la historia se resume en dos frases que las dijeron Maximiliano y Miramón las dos frases tienen que ver con quien verdaderamente manda con las esposas estando presos a punto de ser fusilados en la misma madrugada cuando se da un abrazo y se despiden y que mi Maximiliano le dice general que tarde lo conocí y Miramón quiso para desviar un poco la atención digo miren su majestad la verdad es que yo estoy aquí con usted a punto de ser fusilado porque no le hice caso a mi mujer y Maximiliano le contesta general no se preocupe yo al contrario estoy aquí a punto de ser fusilado porque le hice caso a mi mujer ¿no es hermoso? ya acabó la conferencia no, no es cierto es que es el resumen fantástico ¿no? la tragedia de estos dos hombres está justamente en haber no obedecido o obedecido a su esposa es una tragedia humana verdaderamente dolorosa en ambos casos pero que representen mucho finalmente lo que es un ser humano común y corriente que tiene los mismos sufrimientos agobios tristezas alegrías júbilos en que está con la esposa a un lado y la esposa es la que regula y decide y tiene buen juicio Carlota no lo tenía evidentemente pero concha sí y bueno finalmente Miramón se pone al servicio de Maximiliano repito con el enojo de su mujer y el emperador le confía a un pequeño ejército el único que tienen tres o cuatro mil soldados y Miramón que es un joven verdaderamente audaz un militar quizás de los más grandes que ha habido en México egresado del colegio militar y antiguo niño héroe del 47 que sobrevivió conduce a sus tropas y de pronto de una manera sorprendentemente sigilosa para aquel tiempo con una velocidad también inaudita para aquellos años en una semana logró llegar con tres mil hombres caminando desde la ciudad de México hasta Zacatecas en donde acababa de llegar el presidente Benito Juárez Juárez había ya empezado su tránsito de regreso desde Paso del Norte y Ciudad Juárez había llegado a Chihuahua después de ahí se trasladó hasta Durango de Durango bajó a Zacatecas conforme iban retirándose los franceses una vez que ya dejaban el territorio pues obviamente los republicanos podían ocuparlo iban abriendo los caminos suficientes y necesarios para que el presidente pudiese ir también internándose nuevamente para bajar rumbo al sur a ver hasta dónde podían llegar y llegaron a Zacatecas sin imaginarse que al día siguiente tempranito les cayó la sorpresa de Miguel Miramón y fíjense el mismo don Benito estaba tan asustado que en la carta que escribe horas más tarde a su yerno le cuenta por poco le damos un día de gusto a Miramón 15 minutos más tarde nos hubiese capturado de no ser por la velocidad de mi carruaje me atrapan y no era un coche de carreras de hoy era su carruaje de siempre ese que han visto en Chapultepec ese negro la carrocita tirado por caballos bueno Miramón se le fue un poquito el tiempo algo pasó perdió un cuarto de hora suficiente para que Juárez se pusiese a salvo suficiente para que la república también se salvara porque en efecto si lo ha capturado cambia la historia y estuvimos a un cuarto de hora que cambiara pero finalmente aunque captura la ciudad no logró la mayor presa que era atrapar al presidente de la república tiene que retirarse Miguel Miramón llega justamente a este maravilloso estado de Aguascalientes y el día primero de febrero de 1867 aquí cerquita en la hacienda de San Jacinto allí lo alcanza el ejército del norte al mando del general Mariano Escobedo y ahí hay una batalla decisiva que ocurrió aquí en este estado hace 150 años en San Jacinto el ejército de la república el ejército del norte al mando del general Mariano Escobedo derrota al general Miguel Miramón y he podido leer los partes de batalla y el sitio exacto donde se combatió fíjense creo que fue elegido a la mala y con maña por dos oficiales que se acababan de adherir al ejército republicano que eran aguascalientes los hermanos Pedro y José Rincón Gallardo los dos ricachones por supuesto los dos parte herederos del marqués de Guadalupe herederos del mayorazgo este enorme que había medio estado de aguascalientes y medio estado de San Luis Potosí pero la batalla se libre en una hacienda según ya me enseñó Carlos Cantubillos por ahí ya se me fue Carlos ya está fuera ya está fuera de los límites del mayorazgo ya no es parte del mayorazgo o sea primero no quiso que combatieran en sus tierras no sea que le destruyan su hacienda verdad tampoco es para tanto pero ellos eligieron el sitio el sitio adecuado donde sabían que tenía que pasar Miramón donde perfectamente conocían que podían disponer las tropas republicanas para esperarlos y como los imperialistas venían entrecansados y un tanto cuanto con la moral baja por no haber podido atrapar al presidente en Zacatecas los hicieron pedazos en San Jacinto es decir aquí en San Jacinto en Aguascalientes hay una victoria de la república ese año de 1867 el día primero de febrero aquí mero en Aguascalientes lamentablemente el general Escobedo cumpliendo órdenes de Juárez también en San Jacinto rubricó su victoria con una barbaridad como capturó 108 prisioneros franceses que iban con Miramón como los franceses ya se habían retirado y estos se habían quedado voluntariamente a pelear por Maximiliano el general Escobedo determinó claro según las órdenes que tenía que estos extranjeros tomados con las armas en la mano que estaban peleando contra el ejército de la república eran piratas y a los 108 los fusiló allí mismo en San Jacinto por ahí debe haber una una tumba ahí rara una fosa común con 108 si la encuentran no son de narcos como hace todo el país sino son de franceses de hace 150 años porque se confunde como encuentran en todas partes de estas nuevas bueno esta sí es muy antigua tiene 150 años exactamente y de paso también fusiló a otro prisionero al hermano de Miguel Miramón al coronel Joaquín Miramón también ahí mismo lo fusilaron fueron un total 109 fusilados pero ya con esta derrota Miramón se repliega a la ciudad de Querétaro derrotado de las pocas veces en su vida que lo derrotaron una vez en la guerra de reforma y esta Miramón no acostumbraba a perder batallas y aquí en Aguascalientes perdió se repliega a Querétaro y entonces comienza esta historia en realidad qué prólogo tan largo me aventé ¿verdad? perdón pero bueno miren pasa algo increíble que solamente pasa en México fíjense ya saben que México es un país muy singular los políticos cambian de partido o los partidos cambian de políticos y se rotan bueno esto es muy antiguo cuando Miramón llega a Querétaro se encuentra con mucha gente de la sociedad queretana que era una ciudad profundamente leal al partido conservador no digamos católica que eso pasa en todo el país sino que sus principios políticos eran muy afines a los conservadores y siempre había sido una especie de capital del conservadurismo mexicano querétaro y los días en que Miramón se encuentra ahí triste desconsolado porque perdió sin saber qué hacer los propios querétanos comienzan una campaña bien interesante escuchen esto que esto es demoledor le ofrecen a ser lo presidente de la república y les dice oigan no oigan no pero tenemos un emperador y saben qué dicen los queretanos ya no nos sirve ya no hay franceses y el emperador ha sido muy tonto ratificó las leyes de reforma se comporta como si fuera Juárez no siéndolo en Querétaro estaban muy ofendidos ¿saben qué pasó tres años antes en Querétaro? la sociedad queretana estaba muy contenta tenemos un emperador güerito ¿no? es maravilloso eso un emperador blanco barbado que había regresado finalmente y Maximiliano llega efectivamente a Querétaro y en eso estaba cuando de pronto le llevan un pequeño niño otomí de raza otomí recién nacido cuya mamá acababa de morir en el parto y de padre desconocido y él se conmueve lo toma y ¿saben qué hizo? decidió adoptarlo está bien es el emperador si lo hace Brad Pitt que no lo haga el emperador ¿no? o sea se vale luego decidió ponerle su nombre Fernando Maximiliano José está bien pero el niño se va a llamar Fernando Maximiliano José decidió bautizarlo entonces fue a la catedral de Querétaro el antiguo templo de Santiago lo bautizaron pero decidió nombrarlo príncipe imperial ¿saben lo que esto significa? ¿saben la ofensa tan terrible que le dieron a los conservadores? ellos habían hecho hasta lo imposible por traer un monarca europeo blanco cuero barbado para que no gobernara el indio Zapoteca y este nos pone como príncipe imperial a un indio impotomí es una bofetada terrible claro la Divina Providencia es muy sabia y se murió al día siguiente el niño porque se venía muy mal bueno hasta Carlota regañó a Maximiliano consta existe la carta de Carlota donde dice esas cosas no las haga sin preguntarme primero el papel de la esposa ¿no? por supuesto como debe ser bueno los cretanos no quieren mucho a Maximiliano le ofrecen a Miramón que se haga de la presidencia y están intrigando porque y lo dicen abiertamente es que el emperador nos resultó empeorador y lo quieren deponer naturalmente esto llega a oídos de Maximiliano la conspiración y Maximiliano junto con el general Leonardo Márquez decide salir de la Ciudad de México con lo que queda del ejército e irse a Querétaro ¿a qué? a sofocar el motín conservador de los queretanos con Miramón y esto es la razón definitiva de por qué se van a Querétaro porque ustedes han pasado por Querétaro todos y es militarmente la peor elección para establecer un sitio la mayor torpeza que pudieron haber cometido los imperialistas fue refugiarse en Querétaro que si ustedes se fijan está en medio de un llano bueno hoy hay edificios por todos lados pero en medio de un llanito y alrededor hay cerros y se van y se encierran en el llanito en la ciudad y dejan que los republicanos ocupen los cerros ¿quién bombardea a quién? no es lo mismo tirar para arriba que tirar para abajo es simple lógica elemental no hay que ser egresado del Colegio de Defensa Nacional para saber que ese lugar es indefendible sobre todo tampoco hay que ser egresado de West Point para saber que si nada más tienes 9 mil soldados no puedes hacer mucho frente a 40 mil que están afuera rodeándote sin embargo lo hicieron lo hicieron por varias razones primero Maximiliano quería quedarse ahí porque necesitaba él volverse a ganar a los queretanos que además eran muy ricos era la ciudad industrialmente hablando después de Puebla más importante de todo el país había una clase aristócrata muy muy pudiente que le encabezaba un famoso comerciante de nombre Cayetano Rubio que era dueño de la primera gran fábrica que hubo en México a lo mejor lo han escuchado la fábrica Hércules de hilados y tejidos una cosa enorme era el primer emporio industrial mexicano y ahí estaban en Querétaro había mucho dinero y segundo necesitaba también desde ahí controlar al propio Miramón Miramón cuando se da cuenta que llega el emperador con Leonardo Márquez se va con él se le presenta supongo que se arreglan y le dice majestad ya estamos aquí vámonos de aquí salgamos de Querétaro viene de San Luis Potosí Mariano Escobedo viene de Morelia Ramón Corona vamos por uno y vamos por el otro podemos si podemos y Leonardo Márquez que está en el acuerdo con Maximiliano de que hay que proteger Querétaro de los queretanos deciden quedarse se encierran pues en una ratonera evidentemente hay muchos actos de valor hay escenas verdaderamente gloriosas se acuerdan los de mi edad seguramente sí que antes celebrábamos el día del soldado por ahí en febrero el 19 creo cuando era el día de Damián Carmona que era una leyenda antigua que nos platicaban de aquel soldado que estaba de guardia en Querétaro republicano y de repente cae una granada revienta a su lado derrope el fusil y cuando lo van a ver nada más dice cabo de cuarto estoy desarmado ¿se acuerdan? una anécdota muy bonita que nos platicaban cuando éramos chicos todos son muy jóvenes ya sé pues pero a nosotros sí nos las platicaban bueno y la cambiaron después pero pasan cosas así en Querétaro es prodigioso en hazañas los de adentro hacen milagros por ejemplo se quedan sin balas y descubren que el techo del Teatro de la República hoy de la República antes de Iturbide es de plomo lo arrancan el techo lo funden y hacen balas y tienen parque los de afuera hacen también milagros porque si bien son muchos no tienen que comer ya hay que conseguir ganado hay que conseguir reces puerquitos por todos lados en fin hay milagros de ambas partes hasta que finalmente que no es el tema de hoy la plaza cae porque hay una traición tema que ya estaba bien muy tratado todo el mundo le echó la culpa al pobre Miguel López este colonel del regimiento de la emperatriz que efectivamente es quien conduce a los republicanos y fíjense que curioso cuando Mariano Escobedo acepta las negociaciones de López y cuando ordena que se ocupe la plaza manda un batallón de su confianza el de Nuevo León pero lo manda ¿saben al frente de quién? de los aguascalienteses no sé por qué José y Pedro Rincón Gallardo son los primeros que entran a la plaza hay una razón que no lo dice ninguna carta pero yo supongo como el papá de ellos y ellos mismos dos años antes andaban coqueteando en México con el emperador era el marqués de Guadalupe ¿no? finalmente pues era un señor de Polendas y de la corte imperial Escobedo pensó pues que conocía quién era quién y podían capturarlos cosa que hicieron exactamente así y don Pedro y José Ricón Gallardo capturaron a toditos menos a Maximiliano que se refugió en el cerro de las campanas y ahí finalmente se va a rendir hoy sabemos más para cerrar el tema que quien ordena la entrega de la plaza es Maximiliano quien le dice a López que vaya a negociar porque Maximiliano dice que ya no quiere más derramamiento de sangre y finalmente pues la plaza cae Maximiliano pedía que lo dejaran ir pero no lo dejan ir entonces seguramente ahí hubo una negociación y al momento en que Escobedo dijo no López dijo no pues yo te la entrego pero a mí sí y López salvó salvó la vida están presos finalmente cae Maximiliano en el cerro de las campanas Mejía a su lado y a Miramón cuando sale de su casa cuando le avisan que la ciudad está ya tomada le meten un balazo en el cachete así que herido también lo atrapan y los encierran lo que sigue es uno de los momentos quizás más más ilustrados históricamente escritos recordados en televisión en teatro en cine en libros de la historia de México que es esos días que pasó preso Maximiliano un mes y cuatro días en los que estuvo preso pasan cosas inauditas fíjense para empezar los encierran en su cuartel general en el convento de la cruz han ido algunos al convento de la cruz en Creta o seguramente lugares donde hay crucecitas este árbol que da espinas en forma de crucifijo y ahí mismo tienen un pequeño museito donde está la celda de Maximiliano que tiene la gracia de contar con un catre que es la cama que usaba Maximiliano y que llevaba a todas partes ese es un lugar muy simpático de ahí los mueven una noche nada más al centro de Querétaro al convento de Teresitas y aquí pasa algo que es digno de cuento de horror el general que los está trasladando se llama Refugio González es un general republicano que en su vida civil era periodista pero era periodista muy especial era el director de un periódico espiritista él era medium y creía en el más allá y estaba medio loquito y entonces escuchen esto que es hermoso los llevó al convento de Teresitas y les dijo esta noche van ustedes a dormir aquí pero no era el convento en el sótano donde está la cripta y las tumbas de las monjas difuntas y los hizo dormir a cada uno sobre precisamente el piso donde se veían todas las inscripciones de las personas que estaban allí enterradas y les dice hoy van a dormir aquí para que se acostumbren a estar entre la muerte ¿no es precioso? no bueno esto es mexicano o sea totalmente nuestro ¿no? eso es patético al día siguiente seguramente estos ya demudados de amarillo los sacaron de ahí y los llevaron finalmente al convento de Capuchinas en el centro de la ciudad donde hoy hay un museo muy bonito que se llama Museo de la Restauración de la República y ahí cada uno va a tener sus propias celdas fíjense ¿qué pasa en este convento? bueno cosas bien interesantes Maximiliano tiene como compañía a varias personas la más importante es su médico su médico particular el doctor Samuel Bach que lo acompaña siempre desde los últimos cinco o seis meses porque Maximiliano estaba siempre muy enfermo padecía terriblemente por la comida por el agua por el clima por todo lo que había en México le hacía un mal espantoso en el estómago estaba siempre enfermo o de disentería a veces de tifoidea total siempre malito el estómago y siempre en aquel tiempo no hay WC siempre cerca de la Bacinica que es lo que hay en aquel tiempo y en aquel tiempo los conventos no tienen baño como hoy acostumbramos entonces imagínense qué espantoso ha sido aquello sin embargo la presencia del médico tiene muchas particularidades él mismo escribe sus memorias y cuenta lo que pasó en esos días en que está acompañando al preso imperial que está en Querétaro y ahí cuenta escuchen esto que es tremendo primero que efectivamente Maximinado se la pasó todo todo el periodo de la prisión enfermo en el estómago y con diarrea todo el tiempo y aparte seguramente la mala calidad del aire que había allí había miles de muertos en Querétaro entonces debe haberse respirado un ambiente fétido espantoso seguramente así estaba de contra medio los alimentos y el agua que bebían recuerden que no hay agua de botella esa agüita que sacaban del pozo o de cualquier parte medio la hervían seguramente y se acabó si es que la hervían pero además también la propia debilidad de Maximiliano que estuvo mucho tiempo enfermo ya de esto de sus males estomacales y esto le va a permitir a Maximiliano por recomendación del médico y por petición del propio doctor Bach al general Escobedo de no estar presente en su juicio Maximiliano no va a ir al teatro a ser enjuiciado irán sus generales Miramón y Mejía a quienes sí van a sentar en el banquillo de los acusados pero Maximiliano no va a ser eximido de ir a sentarse y oír la discusión entre abogados y jueces pero lo más importante de todo es que el doctor Bach con toda inocencia maravillosa inocencia nos da a conocer que todos los días como lo había hecho los últimos seis meses todos los días para tratar de paliar un poco el malestar y la sensación de debilidad que tenía Maximiliano todos los días le suministraba dos píldoras de opio todos los días Maximiliano estaba drogado es decir alguien que toma opio todos los días hoy en día le decimos drogadicto en aquel tiempo ay su Max está enfermito era diferente pero todos los días tenía un narcótico adentro eso explica muchas cosas ¿por qué le daba por soñar con Terimedia? porque decía cosas verdaderamente absurdas no nos vamos a ir ya pronto a Austria no Juárez no se va a atrever yo soy un descendiente de la familia más linaje del mundo no se van a atrever pues si se atrevieron pero también le dio por soñar se puso a regalar cosas que no tenía a su secretario le regaló un yate pero no había tal yate eso es fantástico hace una carta testamentaria diciendo que a José Luis el secretario le toca el yate o en lina no había o sea se pone a figurar imaginar cosas pero también se la pasa todo el tiempo acostadito relax buena onda está drogado y esto es bien bien interesante y por supuesto esto no se dice mucho ¿no? Max es una figura muy romántica ¿cómo que era drogadito? lo pusiera a lo mejor no fue por querer fue porque se lo impusieron los médicos para tratar de ayudarlo a sentirse mejor pero finalmente lo tuvieron medio año drogado esto sin ni qué ni qué eso lo hacía sentir más a gusto seguramente y no extrañar a Carlota lo acompañaban también fíjense porque solito era monarca pues ¿se acuerdan de la película esta de Don Tonabi la serie donde lo he visto todo mundo? bueno los criados el ballet bueno eso les ponen hasta el saco le hacen el nudo de la corbata cosa que a mí me falta mi familia no me la hace y los ayudan en todo bueno Maximiliano tenía sus dos criados que eran los mismos que lo habían atendido desde que era niño que había estado con él en Mirambara en Europa que había venido a México desde el principio la primera vez que llegaban en 1864 que se habían quedado con él y que permanecían aún lealmente con él el señor Grill y el señor Tudós los dos estaban con él y los dos se encargaban de mudarle la ropa de cambiarle la cama me imagino que sacaban la vacinica cada rato o sea se encargaban ellos los dos criados y son de alguna manera los confidentes déjenme adelantar la historia para que vean qué tipo de hombre era Maximiliano la víspera que va a ser fusilado a los criados les encarga que lleven la carta que él le manda a su mamá la carta de despedida él piensa que Calota ya murió estaba tan loca que ya murió o sea a Calota ni se inmuta ni le manda carta ni nada le manda la carta pero le manda también a su mamá un anillo el anillo que traía en la mano se lo manda le dice este anillo es para mi mamá y la carta dice lo siguiente mamá te mando el anillo que usé todos los días de mi vida está bien no que contienen su guardapelo se acuerdan había unos anillos cuando éramos chicos que los viejitos tenían y mi abuelita tenía por ahí una que tenían una capsulita que se abría y ahí se podían guardar cositas un retratito o alguna cosa bueno este es un anillo guardapelo dice Maximiliano que contiene el cabello de la bienaventurada y amada mía María María de Sajonia su primera novia es precioso toda la vida según está confesando lo usó el anillo que contiene el pelo de la muchacha que amó y que se le murió cuando eran chicos y Calota que habrá pensado entonces si saben ustedes esto y Calota sabía que había en ese anillo que su marido tenía todos los días puestos en su dedito obvio no pongo un peso ¿verdad? pues ahora friegate o sea traes toda la vida el anillo en la otra con el cabellito de la muerta yo soy tu esposa y no me pelas pues ¿sabes qué? pues te hundes ¿no? entonces ya vino como se cerró el círculo es fácil ¿no? es fácil entender a Calota el otro era un infeliz y la hizo infeliz además bueno están grillitudos Miramón en cambio está con su esposa llega su esposa de la Ciudad de México Doña Concha Lombardo estará con él todo el tiempo sin embargo el propio Miramón la va a alejar en los días del juicio cuando ya se escucha la condena y saben que lo van a hacer que van a ser fusilados Miramón con la ayuda de Maximiliano deciden alejar a Concha porque Miramón no quiere que su esposa vea la ejecución aparte era una mujer muy decidida y seguramente iba a estar ahí en primera fila ni tampoco quiere que sea ella la que recoja su cadáver agujerado y sangrentado entonces la mandan a San Luis Potosí para que sea ella su vocera su conducto su representante para implorarle al presidente Juárez por su vida entonces la van a alejar en cambio Tomás Mejía está también allí con su esposa que esto es un caso hermosísimo Tomás Mejía que es indio otomí también tiene una vida muy tormentosa porque nunca se casó nunca le dio tiempo hasta que finalmente en Querétaro un año antes encontró una mujer él era querétaro también se casa con ella que es una jovencita también otomí y cuando está preso este último mes de vida antes de ser fusilado la muchacha ya dio a luz un mes antes y tiene un niñito de dos meses de edad lo tiene en sus brazos el mes entero en que está en prisión y dejan inclusive que la esposa se quede allí con él esto es maravilloso no enternecedor el viejo soldadón con su niño en los brazos todo el tiempo con su mujer y él además muy enfermo va tal cual estaba enfermísimo él que era un soldado de caballería no podía montar a caballo tenía hemorroides en aquel tiempo le decían almorranas así de feo y pues ni modo no se operaba ni nada entonces pobre hombre sufrió lo indecible pero bueno tenía tenía esa pequeña enorme consuelo y dicha de tener a su niñito recién nacido y a su esposa jovencita a su lado y así estará todo el tiempo y él le vale gorro está con su niño y de otra manera como él mismo lo dijo estando libre no podría haber estado con él y eso bueno hace una historia humana pues un tanto cuanto diferente pero bueno llega la orden de enjuiciar a Maximiliano el presidente Juárez bien pudo haber ordenado que lo fusilaran sin previo juicio había dictado desde el mes de enero de 1862 una ley en la cual ponía justamente bajo la pena de muerte a todas aquellas personas que hubiesen colaborado con la intervención francesa que hubiesen establecido un gobierno usurpador contra la constitución y que hubiesen servido a este gobierno por supuesto espurio o a las armas francesas es decir a todo aquel que hubiese participado en la invasión contra México siendo mexicano y apoyando pues traidoramente en contra del país y a favor de los franceses y del imperio estaba condenado a muerte y Juárez le expide y esto es lo importante el día 25 de enero repito de 1862 mucho antes de que Maximiliano todavía apareciese en la historia mucho antes de que aceptara la corona mucho antes de que viniera a México es decir para los que son abogados lo saben es una ley preexistente previa lo sabían perfectamente bien Tomás Mejía sabiéndolo se adhirió al imperio Miguel Miramón contra lo que dijo su esposa y se lo pidió se le presentó a Maximiliano y se adhirió al imperio y Maximiliano indudablemente fue traído por las armas francesas y usurpó un poder público que no le correspondía los tres estaban tipificadamente en la ley condenados a muerte la propia ley establecía que el comandante militar que los capturara podía fusilarlos pero como producto de exportación para que en Europa y en los Estados Unidos medio miran ah mira los mexicanos tienen formalidades de ley vamos a hacer un juicio para que en los demás países parezca que somos civilizados y entonces decidieron someterlos a un consejo de guerra que se va a celebrar como ustedes seguramente lo conocen lo saben en el teatro entonces si te olvide hoy de la república allá en Querétaro el mismito lugar que don Menustiano va a elegir 60 años después para que allí se realicen los debates del congreso constituyente del 17 es el mismo sitio y por la razón histórica dijo don Menustiano si aquí fue la tumba de un imperio que sea la cuna de una constitución ya saben que para frases de esas de Twitter los mexicanos políticos son de buenos entre paréntesis el mejor tuitero de la historia pudo haber sido Benito Juárez escuchen lean sus frases tiene un catálogo de frases bellísimo y ninguna pasa de 140 caracteres así de fácil entre los individuos contra las naciones el respeto al derecho ojeno es la paz ahí está cabe perfectamente viene en un tuitazo pero bueno y don Menustiano pues no se quedaba atrás bueno en fin el caso está que los van a enjuiciar y por supuesto Maximiliano repela repito como está un poquito fuera de la realidad por efecto de esas dos pildoritas que le dan todos los días se le ocurre decir no, no, no primero a mí no me pueden juzgar porque soy inmune ya que soy un Habsburgo y por supuesto el gobierno mexicano le contesta que bueno felicidades pero aquí según la ley suprema mexicana en el 57 están abolidos desde mucho tiempo atrás los títulos de nobleza así que usted el señor Maximiliano bienvenido México bien pase usted a ser enjuiciado segundo ya que se dio cuenta que no le quedaba de otra Maximiliano se le ocurrió una cosa que tiene cierta lógica pero que en realidad estudia uno y es un ardiz para ganar tiempo dijo ah no, no mi delito es político por haber usurpado el poder y entonces no puede juzgar un consejito de guerra sino que tiene que hacerlo o bien el congreso de la unión reunido no había congreso por supuesto o bien la suprema corte de justicia y tampoco había corte estaban en guerra entonces evidentemente estaba buscando tiempo para ganarlo y le contestan tampoco señor la ley está claro es preexistente a usted y dice un consejo de guerra que ya está establecido no le quedó otra y entonces acontece otra vez esta historia de los mexicanos que somos a veces inverosímiles pero a veces también de una generosidad notable ¿qué hacer? pues ¿qué creen? necesitan abogados necesitan abogados y dan la casualidad de que los tres presos Maximiliano con todo y el rimbombante nombre que puede tener Erasburgo con todo y el apellido y el linaje tan alto que tiene no tiene un mendigo peso bueno va a llegar al extremo que va a pedir fiado para que embalsamen su cadáver y nunca le van a pagar a que embalsamó por supuesto pero tiene que pedir prestado para que embalsamen su cadáver porque no tiene un centavo agencia Maximiliano pidió ayuda y el mejor abogado queretano don Jesús María Vázquez se presentó aquí estoy para servirlo porque usted merece una defensa y era liberal segundo Miramón necesita también un abogado hay otro abogado en Querétaro le hizo Antonio Jauregui se presenta yo lo ayudo y Miramón se espanta oiga pero usted no a ver señor general yo sé que usted fusiló a mi hermano pero usted necesita un abogado fíjense qué tamaños de hombres Jauregui es hermano de uno de los mártires de Tacubaya que fue fusilado por órdenes de Miramón y a pesar de eso decide defenderlo y es de las todas quizás la mejor defensa el abogado no le importa ese precedente ni tiene rencor contra él sino que es un hombre que necesita su ayuda legal y Tomás Mejía tiene como abogado quizás al maestro más ilustre queretano que hoy hasta calle tiene en el propio centro Don Próspero Vega y se dan cuenta que los tres son muy buenos abogados los tres son locales pero se dan cuenta que no basta que le quieren ya saben lo que pasó en este país como es que los buenos están allá hay que buscarlos en la Ciudad de México y se traen a los tres así top de la Ciudad de México que los tres son liberales también el licenciado Ortega Jesús Ortega el licenciado Rafael Martínez de la Torre y sobre todo el mejor abogado de México entonces Don Mariano Riva Palacio el papá de Vicente Riva Palacio que es general en el campo enemigo el hombre que además es el yerno de Vicente Guerrero ustedes saben que Vicente Riva Palacio en general es hijo de Don Mariano y nieto de Don Vicente Don Vicente Guerrero tuvo una hija en Guadalupe que se casa con Don Mariano es decir es un hombre de prosapia liberal total y los tres deciden vamos con todo gusto ayudar ¿cuánto cobran? nada se trata de hombres que necesitan ayuda para que haya un juicio para que haya defensa y claro los tres van a ser derrotados finalmente todos en general el conjunto de abogados pero la buena ley se nota cuando Don Benito se entrevista con ellos después de muerto Maximiliano les dicen oigan me dio pena pero a ver señor presidente fue un buen trabajo lo que hicimos estos hombres no podían morir sin una defensa y se acabó lo único que recibieron eso sí que el emperador Francisco José años después se acordó y les mandó a cada uno una vajilla bueno por lo menos ya tenían una vajillita con un monograma y muy bonito cada uno recibió su cajita de vajilla bien esa por lo menos a lo mejor llegaron algunos platos rotos por el barco pero la recibieron finalmente en cambio a estas eminencias jurídicas a estos hombres de gran saber Don Benito decide enfrentarlos con un joven fiscal teniendo a otros lumbreras jurídicas a su alrededor estando junto a él quizás uno de los más grandes abogados de México Don Sebastián Lerdo de Tejada incluso que mucho tiempo se dedicó justamente a eso ser maestro de derecho a formar lo que era la antigua escuela de jurisprudencia en San Ildefonso después también a crear y a ser presidente de la Ilustria y Nacional Colegio de Abogados un superabogado que era Lerdo a él no lo manda decide mandar un muchachito de apenas 28 años de edad abogado a quien le da el grado de teniente coronel que se llama Manuel Aspiros porque Aspiros es un chico de estos que les funciona y redacta la acusación de tal suerte que es irrebatible hace coincidir las conductas de los tres acusados justamente con los tipos penales que trae la ley y demuestra claramente que Maximiliano supo el poder público sí que Miramón obedeció sí fue a Zacatecas que Mejío obedeció sí peleó por el emperador cuál es el problema los demás estaban ahí argumentando que sí a lo mejor que sí que si no Aspiros en un documento de 40 paginitas expuso el argumento definitivo que es irrebatible los tres eran culpables y Juárez tuvo esta visión enorme a quién le confío pues solamente un chico audaz si se le entrega a alguien mayor capaz de que entre en negociación o que capaz que es amigo de Rivapalacio este que no tenía respeto por nadie por chamaco es el fiscal y es un muchacho brillante que gana la causa la tenía ganada de antemano en realidad pero necesitaban un argumento jurídico repito de exportación que pudiera leerse en todas partes y demostrarse que efectivamente los tres eran culpables y lo consigue perfectamente bien los jueces es un caso muy singular el general Escobedo eligió a seis capitanes y a un teniente coronel que también era abogado y muy ilustrado Platón Sánchez pero son jovencitos también ¿por qué los eligió de esa edad? porque eran los que habían peleado y vivido eran los cuyas familias habían sido perseguidas algunos muertos de sus hermanos o sus padres de los que habían vivido toda la contienda habían estado en campaña a los tres años y habían sufrido lo que se sufre justamente un soldado que va en guerra los eligió ellos y por supuesto la condena pues estaba dictada dictada ya de antemano los condenaron a ser pasados por las armas pasan cosas muy curiosas Maximiliano repito nunca va al juicio él se queda de su camastro ahí postrado en estado así hoy diríamos Pachecon así contento Miramón y Mejía si están presentes si les toca escuchar todo el debate y finalmente bueno la sentencia es irrebatible y el día 16 de junio 16 de junio los condenan a ser ejecutados pero y aquí vienen las siguientes historias que ahorita voy a concatenar ocurre una cosa muy extraña sin que se lo pidieran el presidente Juárez otorga a los tres condenados tres días de gracia es decir pospone la ejecución el mismo día en que fueron condenados hasta el día 19 esto ha dado lugar a mil conjeturas que ahorita voy a abordar alguna de ellas pero cuando reciben el telegrama en Querétaro de que hay esta prórroga es cuando Miramón decide mandar a Concha aprovecha a ver vete para allá y tú a ti te voy a deber la vida y Concha no quería pero bueno la convencia de Tamatayín Maximiliano se va a San Luis Potosí y se libra de ella en el buen sentido de la palabra para que no sufra el momento de ver de verlo caer atravesado por las balas Maximiliano se enoja dicen no yo ya quería morirme bien fácil pues acá estando contento pues si yo ya me había despedido de la vida si pues hombre ya al final estaba solo Mejía hasta se puso de rodillas para agradecer a Dios la oportunidad de estar tres días más con su esposa y con su niño son conductas pues reacciones diferentes al mismo hecho pero entonces ocurren cosas muy simpáticas miren vámonos a San Luis Potosí dejemos a los presos ahí todos preocupados y en San Luis Potosí pasan esos tres días cosas bien interesantes primero llega Concha Lombardo la esposa de Miramón echa todo un mar de lágrimas una tragedia se tiene que enfrentar a Lerdo Lerdo hijo no puede ni con su alma Lerdo quiere ayudar al presidente el presidente dice no, yo no la veo presidente pero desayude vine a ver usted yo no Juárez decide no recibirla no puede con esta mujer la mujer la mujer está hincada de rodillas en la puerta del despacho presidencial y el presidente no le abre y es Lerdo el que tiene que enfrentar el trance y ni modo esos días también llegan las famosas cartas de Víctor Hugo el famoso escritor francés y de Garibaldi el famoso militar y guerrillero italiano que las que le piden a Juárez justamente por la vida de Maximiliano y Juárez tiene que contestar a ambas que no pero escuchen este episodio que es el más bonito de todos también llega a salir por decir una mujer que estaba guapérrima la princesa Agnes de Sal Sal tengo que hacer un paréntesis para platicar su historia esa es una mujer que era actriz de circo malabarista equilibrista y hacía todo tipo de suertes arriba de los caballos se ponía cabeza bailaba era cirquera cirquera y ella estaba muy guapa seguramente porque en Nueva York en el lugar donde vivía y nació conoció a un alemán el príncipe de Sal que se enamora perdidamente de ella ya saben cómo son los príncipes les gustan las cerqueras bueno hasta el rey de España se fue con una y ya por eso dejó de ser el rey y no se acuerdan que se fue a casar elefantes o sea los ennoquecen las cirqueras el príncipe de Sal es un prusiano que había huido de Europa porque en Europa en aquellos años escuchen esto las deudas civiles se pagan con la cárcel cuando alguien no cubre sus deudas a la cárcel y el príncipe de Sal pertenecía a una generación de chicos alemanes que les dio por gastarse su dinero saben en qué se lo gastaban no crean que en mujeres ni en bebida en el sastre en la ropa fina porque era la moda vestirse así como que no bueno como revista Ola de O actualmente así se vestían estos entonces se dejaban el dineral gastaban muchísimo en el sastre para que se hicieran uniformes y trajes y lo que ustedes quieran y tenían que salir huyendo porque los sastres los demandaban entonces fue escapó como muchos otros que vinieron también a México él fue a dar a Estados Unidos y se presenta como voluntario porque era militar de origen al ejército del norte el que comanda el general Ulises Grant a las órdenes del presidente Abraham Lincoln es admitido como muchos otros voluntarios extranjeros y llega a ser coronel combate en la batalla de Gettysburg por ejemplo combate finalmente en las batallas finales alrededor del río Potomac está con Grant en la rendición finalmente el ejército su reino de Lee y de repente llega a Nueva York en 1865 cuando termina la guerra va al circo un día y le encanta la güera esta que se llama Agnes Leclerc de origen francés pero ya norteamericana y le encantó y que pierde el seso y que se casa con ella ya saben así son los ricos digo los ricos que dejaron de hacerlo pero está pero es príncipe finalmente se enamora y se casa pero no tienen trabajo ya la guerra civil norteamericana terminó ¿qué hacemos ahora para vivir? México ya saben que México si uno es extranjero ya la hizo no importa lo que sea pero faltaba más regresa viene a México y como se da cuenta y se entera que finalmente hay un imperio con un emperador austríaco que habla alemán pues se le ocurre se le presentara a Maximiliano y Maximiliano que es muy voluble y que a todo el mundo le hace caso cuando encuentra un príncipe prusiano que está ahí que quiere poner sus órdenes por supuesto lo admite pero no solamente lo admite en el ejército lo admite en su círculo íntimo lo vuelve su amigo y su confidente y lo trae para todos lados y por supuesto está ahí en Querétaro Agnes de Sal Salm que es cirquera repito no que la condición prefigure a la persona pero le encanta Maximiliano claro no sabe que Maximiliano nada de nada de esas cosas porque las mujeres no son su tipo ella no lo sabe bueno pero está enloquecida por Maximiliano cuando su esposo se va a Querétaro cuando cae preso junto con Maximiliano esta mujer logra obtener del general Porfirio Díaz en México permiso para ir a Querétaro y se lo concede y va a Querétaro con el pretexto de ver a su esposo pero el esposo nada más lo ve para saludarlo dejarle al perrito que lleva se llama Jimmy su perrito y se va luego luego a ver a Maximiliano y es ella la que idea un plan para que se escape el emperador ella dice a Maximiliano a ver mire majestad yo en mi poco tiempo en México ya descubrí algo son bien corruptos y el coronel Palacios que resguarda la prisión que es un oficial de confianza de Escobedo tiene cara de corrupto segurito es corrupto le voy a llegar con una lana voy a ver cuánto consigo y como no consiguió dinero consiguió algo distinto andaban por ahí el embajador de Prusia el embajador de Austria el embajador de Italia y a los tres les sacó un pagaré o sea un cheque de hoy pero los mexicanos no sabían que era eso claro valía mucho dinero cobrable en Viena cobrable en Bruselas y cobrable en Roma cada uno por algo así como cien mil francos cada uno una fortuna y dice coronel esto es para usted pero nos deja salir y el coronel Palacios no sé si se hacía un cepato o no es un papel y lo aventó bueno se puso tan necita y tan cerca la discusión ¿saben qué hizo la princesa Agnes de Salsam? se arrancó el escote se lo abrió dijo coronel esto sí lo acepta y ¿saben qué hizo Palacios? se dio la mera vuelta fue con el general Escobedo pidió su cambio porque esas tentaciones no se aguantan mucho pero Escobedo despachó a la mujer y la mandó presa a San Luis Potosí claro allá la sueltan y se le presenta a don Benito está tan obsesionada por la figura del emperador si ustedes conocen San Luis Potosí ya han ido al Palacio de Gobierno ya han podido ver el cuadro monumental que está allá dentro de la sala de juntas que es bellísimo en la que se encuentra el presidente Juárez con una mujer escotalísima que está de rodillas frente a él es la escena en la que Agnes de Salsam Juárez no sabía nada de ella pues la recibe y la otra de rodillas pidiéndole por Maximiliano con un escote hasta acá y en la puerta atrás hay un tercer personaje ¿alguien ha visto ese cuadro? se lo recomiendo vayan a San Luis nomás para ver el cuadro del Palacio de Gobierno el personaje atrás es el ministro Sebastián Lerud de Tejada en el momento en que pronuncia las famosísimas frases también de Twitter de estas mexicanas cuando le dice señor presidente ahora o nunca claro el mal chiste dicen que Juárez no captó y Juárez se le dijo ah no, no la república no puede indultar al emperador no, la señora era otra ahí está la güera señor presidente no, no, no no la captó don Benito pero el caso está pues que esto pasa en San Luis Potosí estos tres días llegan las cartas de Víctor Hugo de Garibaldi está Concha Lombardo desecha y que no es recibida por Juárez está la locura de la princesa Salsano que sí logra ver al presidente Juárez todo esto pasa en San Luis Potosí los propios abogados de Rivapalacio y Martín de la Torre también se trasladaron para allá hablan con Lerdo hablan con Juárez no se obtiene el indulto y definitivamente la sentencia se va a cumplir el día 19 jalo un pequeño hilo de tiempo estos tres días de tiempo son la sospecha de mucha gente que ahorita platicaré si ustedes me lo permiten al final de esta teoría desquiciada que circula y que ahorita les demostraré que es falsa de que Maximiliano sobrevivió y de que se fue a vivir a un país en Centroamérica algunos de ustedes la han escuchado seguramente bueno ahorita lo demostraríamos que no porque entonces dicen que esos tres días fueron el resultado de una conjura mazónica que le pide a Don Benito que como no puede ejecutar un hermano mazón en esos tres días se negoció la escapatoria ya veremos que no me regreso al tiempo regreso a Querétaro y regreso a esa madrugada ya del día 19 de junio de 1867 o sea pasado mañana hace 150 años a las 5 de la mañana los despertaron a los tres cada uno en su celda cada uno en su celda se confesó había un sacerdote para cada uno a los tres juntos los reunieron en el pasillo escucharon misa a las 5 y media de la mañana más o menos a las 6 los sentaron a desayunar a los tres juntos les dieron desayunar pollo nada de huevito no, no pollo o sea desayunar pollo en el último día de vida como que a menos de que lo hayan pedido ellos capaz que uno lo pidió como última voluntad no lo sabemos pollo y vino con agua les daban vinito rebajado con agua no había refresco ni juguito de naranja por supuesto les daban su vinito quizá también para que les ayudara tomó sus pildoritas Maximiliano o sea que llegó por eso llegó échense faltaba más no no, imagínense ¿saben qué es lo primero que dice Maximiliano que se ve que iba bien los otros dos salen abatidos y Maximiliano sale y dice en un día si quería yo morir no bueno o sea este cuate traía algo adentro me queda claro no o sea no sentía nada bueno el caso está pues que desayunan juntos ahí es cuando sucede este diálogo que les dije al principio cuando Miramón Maximiliano dice oiga lo conocí muy tarde el otro dice no estoy aquí por no hacerle caso a mi mujer y yo por hacerle caso a la mía estoy la misma esto sucedió en ese momento luego los sacaron a cada uno de ellos a los tres y a cada uno los treparon a un coche de esos de caballos acompañado del propio sacerdote que los había auxiliado y pasó una escena verdaderamente dolorosísima porque Miramón Maximiliano sale el primer coche Miramón el segundo y en el tercero suben a Tomás Mejía que lo separan de su esposa y del niño y la esposa en un verdaderamente en una desesperación tal se toma o se detiene la rueda del coche estas ruedas de carruajes que tienen radios de madera el coche arranca la mujer no se suelta se le atora el reboso y la arrastra el coche con todo y el niño y el niño y ella acaban lastimadísimos y golpeados por las piedras de la calle porque todavía estaban esperando verlo y el pobre general Mejía no va a ir por la ventanilla mirando a su esposa en el suelo ese es quizás el momento más más doloroso más terrible para que lleguen media hora después al cerro de las campanas porque la orden era que a las siete en punto de la mañana fueran ejecutados ahí Maximiliano cuando dice esta frase en un día tan hermoso como este quería yo morir los llevan al centro a donde están ya preparadas las señales donde van a ser ejecutados y Maximiliano es cuando tiene ese pues ese gesto de caballerosidad de dejarle el lugar de honor del centro a Miguel Miramón diciéndole general un valiente debe ser honrado hasta por los monarcas y desee del lugar de honor Miramón al centro a Tomás Mejía le dijo algo más más sencillo general lo que no es compensado en la tierra lo es en el cielo y él ya se fue a su lugar no sin antes pasar con cada soldado del pelotón y regalarle una moneda de oro y entonces escuchen esto les pide que le apunten al corazón al pecho que no le vayan a dar en la cara eso también los que les gusta la conspiración ¡ah claro! es que no es Maximiliano el que van a matar por parte del chismo ahorita lo platicamos luego finalmente Maximiliano da un discurso les dice que espera que su sangre sea la última que se derrame en esta su nueva patria Miramón también da un pequeño discurso y pide que se le aparte la mancha de traidores para que sus hijos no tengan vergüenza de él y fíjese Tomás Mejía cuando habla nada más dice Virgen Purísima y después sonaron los disparos y cayeron muertos a Maximiliano hay que darle un tiro de gracia cuando cae está con estertores todavía me imagino que brincando el cadáver se acerca el oficial llama a otros dos le apuntan al corazón directamente y le disparan recogen los cadáveres y vamos a la última parte de la conferencia que es la vida post-morte porque si tienen los tres van a ver no descansaron mucho en paz el gobierno de la república del general del general escobedo tuvo especial cuidado en darles a los tres cadáveres un tratamiento que en ese tiempo es normal como ninguno sería sepultado en la ciudad de Querétaro según la propia disposición de los propios de los propios muertos ejecutados los tres fueron embalsamados a costa del gobierno hay un punto especial que vale la pena resaltar que me lo brinqué la verdad se me pasó pero lo voy a decir ahorita y es que de los tres dos estaban irremediablemente condenados a morir Maximiliano y Miramón ahí no quedaba duda Maximiliano por usurpador y Miramón porque ese era el verdadero peligro si había un conservador era él fíjense que chistosa es la historia de México en la que como pasa normalmente en nuestro país el jovencito de 35 años de edad es conservador y el viejito de 60 el presidente es liberal es extraño ¿no? normalmente es al revés los liberales todos los liberales Zaragoza Escobedo Porfirio Díaz todos tienen 30, 35 años de edad todos los de 60 años de edad 50 y tantos 30 son conservadores y no en este caso se invirtió el papel el chamaquito de 35 ya había sido hasta presidente conservador y en cambio el otro vamos a hacer la palabra porque se me revierte a mí mismo que tengo la misma edad que Juárez en ese momento era un rucazo que ya llevaba varios años de presidente se va a quedar todavía cinco más y es liberal entonces es un papel muy curioso entonces obviamente Miramón no tenía escapatoria había que fusilarlo pero Tomás Mejía no cierto caía perfectamente bien en la hipótesis planteada por la ley porque había ayudado a la intervención y obedecido sus órdenes por supuesto que sí pero además escuchen esto dos veces durante las guerras los años anteriores dos ocasiones había capturado en combate al entonces coronel Mariano Escobedo y las dos veces ¿saben qué hizo? le perdonó la vida porque Mejía decía que él no fusilaba prisioneros es decir era un hombre de buen corazón sencillo cuentan que don Leonardo Márquez que era un un sátrapa el famoso tigre de Tacubaya que era un asesino un día le dijo a Tomás Mejía oiga don Tomás usted perdonó hoy a Escobedo pero Escobedo no lo va a perdonar a usted mañana y parecía que se cumplía efectivamente ahora estaba Mejía prisionero en manos de Escobedo pero Escobedo también era un hombre decente y antes de hacer cualquier cosa le escribió al presidente Juárez señor presidente tengo un dilema de conciencia que ponga a su consideración en dos ocasiones el general Tomás Mejía me tuvo preso y me perdonó la vida yo desearía si usted no tiene inconveniente perdonársela también ¿sabe qué conquistó Juárez? que sí que se la perdonara Escobedo se entrevista con Tomás Mejía le dice don Tomás vengo a devolverle los favores que usted me hizo está usted libre ¿y saben qué dijo Mejía? que no porque él debía su lealtad al emperador y quería ser fusilado con él y bueno no podía sacarlo a fuerza tampoco quizá tampoco tenía muchas ganas el caso está que lo fusilan pero meses después cuando el presidente Juárez ya en su casa en domicilio en Palacio Nacional estaba con Escobedo platicando seguramente ya más allá del parte oficial estaba platicando las vivencias de la guerra y los sucesos de Querétaro y cómo había pasado estos días del juicio y la ejecución de Maximiliano Miramón y Mejía platicaron del tema Mejía y cómo se sintió general pues muy mal el hombre me había perdonado y no quiso señor presidente no quiso que lo perdonara escuchen lo que dijo don Benito no se preocupe don Mariano yo entiendo lo que hizo el general Tomás Mejía y escuchen amigos era indio y era leal así de sencillo palabras de don Benito cuando le entregan el cadáver a la viuda de Tomás Mejía y lo traen a la Ciudad de México viven en la pobreza la famosa casita en Tolimán ahí en Pinal de Amoles pues venderles un problema las vacas no sirven empanadas ya se habían muerto seguramente y la pobre mujer apenas alcanza a rentar un cuarto de vecindad hoy en la avenida Guerrero donde está el antiguo colegio de San Fernando que eran vecindades y ahí vivía y saben que hizo la mujer y lo pueden checar en Google yo tuve la oportunidad hace muchos años en mi primer libro de encontrar la fotografía del cadáver de Tomás Mejía sentado en la casita de la salita de su casa tuvo el cadáver seis meses sentado busquen en Google cadáver de Tomás Mejía y van a encontrar el cadáver sentadito en un banquito apoyado en la pared en su casa ahí lo tenía cuando el presidente Juárez se entera de que la viuda tiene el cadáver allí como sabe la circunstancia de la pobreza pero sabe además también lo que le ha platicado Escobedo de que no quiso ser perdón a la vida es el presidente Juárez el que paga la tumba de primera calidad en el panteón de San Fernando de la Ciudad de México donde está actualmente y un día que vayan a México vayan al panteón de San Fernando véanla Tomás Mejía ahí está la tumba pagada por el propio presidente Juárez que se conmiseró de lo que estaba pasando esa pobre mujer y él a su vez becó al niño en una escuela pública con manutención y todo y años más adelante por encargo del propio Juárez el general Porfirio Díaz cuando el niño fue mayor de edad ¿saben qué hizo? lo ingresó al colegio militar y cuando salió de ahí lo hizo parte de su estado mayor presidencial era digamos pagar pagar una especie de pues un compromiso que había surgido con el general Tomás Mejía porque era un hombre finalmente bueno conservador y todo pero bueno bueno estos mexicanos que hacían falta que no se cebaba con los derrotados en fin Miramón tiene otra historia también muy singular cuando Concha regresa encuentra el cadáver se lo entregan ya en Balsamado pasan dos cosas verdaderamente extraordinarias primero Concha misma y la pueden buscar también en Google la fotografía Concha Lombardo hay una fotografía bellísima en la que ella decidió ¿ya la encontró la foto? ahí está el cadáver ya está precioso ¿no? no bueno Concha Lombardo decide decir una frase que manda estampar en todas partes que dice que se pegue mi lengua a mi boca si te llego a olvidar y se dedicó toda su vida a cultivar la memoria de su esposo ¿saben por qué? porque este era un calavera tal por cuál Miramón le puso los cuernos N veces y ella perdonó todas las ocasiones cuenta que siendo presidente en Palacio tenía a sus chicas en el despacho presidencial llegaba concha irada y a la pobre chamaca la tenían que sacar escondidas para que no se diera cuenta la esposa sabía que en Querétaro había vivido los tres veces del sitio con una mujer que no era ella por supuesto pero cuando se trató de estar al momento de la muerte y pedir por su vida ella estuvo ahí pero entonces cuando recibe el cadáver lo tiene tendido en la celda que había ocupado recoge sus cosas estaban sus últimas cartas a ella a sus hijos a sus hermanos en fin una serie de documentos y encuentra una notita en el suelo que evidentemente garrapatió al general Miramón antes de salir para ser ejecutado que dice dos líneas concha amada mía te amo más que a mi vida entonces ella jura jamás olvidarlo y se va a dedicar a cultivar su memoria primero es la única que recibe cierto buen trato tanto del gobierno mexicano porque tiene muchos amigos liberales su papá era un ministro liberal como del gobierno austriaco porque tiene una pensión que le otorga el propio emperador Francisco José para vivir en Viena allá se va a quedar en Europa allá va a escribir sus famosas memorias que ustedes pueden encontrar y se están fácilmente publicables tanto en contenido como en Porrúa y Indiana hay muchas tradiciones es una historia muy bonita es concha lombardo por ejemplo la enemiga número uno de Carlota ¿saben por qué? escuchen esto que es bellísimo odiaba a Carlota porque dice esta mujer la emperatriz por hacer cosas que no son de su sexo perdió la razón lee todos los días imagínense es la visión mexicana en aquel tiempo bueno por ahí de 1880 y tantos Concha Lombardo regresa a México una temporada quería ver sus asuntos a ver si tenía aquí sobraba alguna casa que tenían en fin sobre todo su familia porque su papá ya había muerto había herado en fin llega al panteón en San Fernando a ver donde había sepultado a su esposo cerquita donde está Tomás Mejía y está la tumba de su esposo ahí lo sepultó ella y saben quién está a la vuelta Don Benito caray ahí fueron también a enterrar a Don Benito a un lado casi casi los cuantos metros de Miguel Miramón ay no les dio el patatús o sea si eran irreconciliables si no se soportaban cómo van a estar tan cerca bueno Concha saca a Miguel Miramón de su tumba hoy la tumba en el panteón de San Fernando está vacía cuando vayan a México vayan está vacía la tumba la de Miramón la de Mejía está ocupada la de Juárez está ocupada pero la de Miramón está vacía lo sacó de ahí porque no podían estar juntos y se lo llevó a Puebla hoy está en la catedral de Puebla ¿por qué? porque era intolerable para ella visitar la tumba de su esposo y tener que pasar por la tumba de Juárez primero porque en la entrada original había que pasar por la tumba de Juárez primero para ir hasta el último rincón donde está Miramón y esto ella no lo podía tolerar ¿cómo que pasar por la de este? pero Maximiliano está peor fíjense bien lo embalsaman y vayan ustedes a saber yo no sé si a propósito de mala fe o por la torpeza del médico que estaba ya harto pues no lo hizo bien y fue aquella una porquería lo abrieron le sacaron todo lo que había adentro lo rellenaron de acerrín le inyectaron formol le sacaron los ojos le pusieron una Santa Úrsula que había por ahí y ya le cerraron la caja y se acabó pero estaba tan mal hecho el embalsamiento que al rato se empezó lo echaba a perder híjole ¿cuál es orden entonces que lo lleven a la Ciudad de México? y lo que les voy a contar créanme lo que es absolutamente real y bien documentado pasó lo indecible ¿quieren escuchar una historia de terror cómico a la mexicana? digo aquí hay historias de México espantosas pero hay unas que mueven la risa escuchen esto viene el carruaje con la caja con el cadáver de Maximiliano los caminos de entonces ¿qué creen que había en el camino? un bache o sea es México no pues es México cae el carro en el bache y bota la caja ¡pum! quiero que lo imaginen en cámara lenta ¡pah! sale la caja hacia arriba en el momento que va a caer la caja ya el carro lo mato avanza un poquito entonces la caja cae en el suelo ¡pah! se abre ¡pum! y el efecto el cadáver sale ¡pum! se la ve así en una pequeña hipérbole cae a la orilla del camino y está en declive ¡pah! 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 y el cadáver se rueda una pequeña baranquita abajo o sea ni mandado a ser jamás se les ha ocurrido a ustedes que a un cadáver le pase eso ¿verdad? bueno a este le pasó se rodó el camino el cadáver por haberse caído en un bache que hace que bote la caja que hace que se abra la caja que se haga expedido que se ruede lo recogen y si ya el embalsamiento estaba mal hecho estaba empezando a echarse a perder imagínense con esto ¿qué le pasa? la tierra el lodo el fango que había ahí era época de lluvias no, no, no cuando llega a México y el presidente Juárez va a ver el cadáver y se ¡pah! los espanta y ordena un segundo embalsamamiento y el segundo embalsamamiento es tal el grado de deterioro que tiene el cadáver que lo hace de una manera salvaje a la egipcia ¿saben cómo es la egipcia? ¿saben cómo momificaban a las momias allá? no, los doblanos es el último paso lo tuvieron que colgar pero de los pies cabeza abajo abrirle las arterias femorales verón las desde aquí pues para que chorreara y escurriera todo y dejarlo como si fuese en un clima especial como si fuese pierna de jamón serrano ¿me explico? sacarle todo y dejarlo todo en juto para poder salvar el cadáver que estaba ya a punto de echarse a perder ya medio lo arreglan medio lo maquillan lo ponen en una caja y entonces ya se le entrega así a la delegación oficial austríaca que viene por él y por eso cuando llega a Viena el cadáver y lo abren su mamá dice este no es mi hijo pues no se parece nadita pero si es créalo si, si es esta frase este no es mi hijo es otra pieza de la conspiración la mamá dice pues no lo reconoce este no es mi hijo pues no señor es que usted no sabe todo lo que pasamos pero mire pasó una, dos, tres, cuatro, cinco otra más también en Google ustedes pueden encontrar la fotografía del cadáver de Maximiliano y van a encontrar cuatro diferentes es que cambiaba es que hay cuatro cadáveres diferentes y hay un misterio adicional también en Google es que Google es la maravilla pueden encontrar la última fotografía en vida de Maximiliano que está con un sombrero como de charro vistiendo un uniforme militar con un catalejo naval aquí en su brazo él era marinero y se la tomaron en Querétaro el mismo fotógrafo que tomó al pelotón de fusilamiento después también tomó esta foto y en ellas hay un detalle maravilloso que es importantísimo cuentan todas las crónicas que estando en la ciudad de Querétaro en combate de pronto en un buen día ¡paz! cae una granada republicana a un lado suyo explota mata a algunas personas que estaban ahí a un lado pero estaban un poquito más lejos como Maximiliano pues nada más llega las chispas y la chispa le cayó en la barba y los que tienen barba y bigote sabemos que cuando nos cae una brisnita de la ceniza del cigarro o el encenedor del cerillo nos pesca ¡se va! ¿le ha pasado alguno? a ti sí te ha pasado ¿verdad? supongo a mí sí me ha pasado bueno entonces perdió media barba es decir medio lado ¿se acuerdan que Maximiliano siempre aparece con esta barba prominente así abierta en dos pedazos bueno perdió uno y en esta fotografía última de Maximiliano que está en Google repito ahí lo pueden ver con una sola con un solo lado de barba y el otro lo perdió le quedó muy cortita bueno en el cadáver en las dos primeras fotos aparece completa ¿le creció? ¿ustedes creen? en la última que es el cadáver que reciben en Viena efectivamente no se parece porque la barba la trae como yo que es así como debió estar se la debieron haber recortado para no dejar la mitad nada más la mitad corta entonces la recortaron y quedó así como se usa actualmente la barba y así se ve en la última fotografía del cadáver tal y como lo vio efectivamente su mamá y efectivamente está desfigurado con los ojos humidos los pómulos salientes el pelo y la frente muy lastimada entonces no se parece digo si lo ven con los cuadros no se parece nada claro si ven los cuadros con las fotos originales tampoco se parece recuerden que los pintores los realzaban y les daban una majestad que él no tenía pero bueno en este caso pero se parece mucho pero las fotos previas efectivamente no se parece ¿qué hicieron? bueno hoy sabemos que le pusieron una vara postiza para entregarlo bien según ellos ¿no? con el primer embalsamiento claro se echó a perder bueno esta existencia de fotos con la fisonomía del cadáver distinto es otro elemento de conspiración la historia es esta finalmente Maximiliano está enterrado y ahí está actualmente algún usted seguramente habrá ido en Viena en la cripta de los capuchinos en el sótano ahí donde está el mismo piso donde está Francisco José y Cici y Rodolfo y todo el mundo ahí está Maximiliano y sin embargo surgió la leyenda de que en El Salvador había un personal personaje que se llamaba Justo Armas que tenía pues un halo misterioso en el que se decía además también que podía ser él Maximiliano que había sido perdonado por Juárez y que había ido a vivir justamente a ese país centroamericano en donde tenía la obligación y el pacto de mantener una vida discreta y hasta el resto de sus días es toda una historia la voy a resumir hay ciertos aspectos de verosimilitud la persona que hizo este hallazgo y que difundió este idea que se llama Rolando Deneke un arquitecto salvadoreño de origen alemán que vive allá él encontró cuando pudo entrar a la casa este personaje Justo Armas encontró allá adentro la vajilla imperial mexicana ahí está eso es cierto absolutamente cierto están los platitos el londito la tacita de té la más grandota el sopero el soperito el trinchador 1 el trinchador 2 los cubiertos completos todas las copas completas formaditas para 200 personas o sea la vajilla completa con las soperas enormes con los fruteros enormes los tibores que decoraban aquello ahí está la foto la vajilla con el monograma imperial que son esas tres emes eso dos emes con una y en medio maximilianos imperator mexicanos imperator bueno ahí está ahí está completo la vajilla es cierto también encontró un cajón con fotografías de maximilianos sobre todo una de ellas en aquel tiempo que ya aparece la fotografía y que se usa como fines publicitarios no había claro grandes imágenes no había anuncios espectaculares en las calles no hay ningún otro medio de comunicación si se repartían tarjetitas con fotografías y había una muy popular con la cual maximiano y calota quisieron ganarse el favor de los mexicanos en la que aparecen él y ella de rodillas frente a la imagen de la virgen de guadalupe ahí están los dos rezando frente a la virgen y por supuesto esa imagen esa la repartieron como pan caliente y encontró este hombre una caja con centenares de esas estampitas eran ciertas ahí están hay una explicación me reservo todavía Rolando de Neque dice que ahí vivía este señor Justo Armas que era experto en protocolos fiestas recepciones que asesoraba al gobierno de El Salvador en cualquier tipo de evento social que era famoso porque enseñaba a bailar balses a las quinceañeras o sea que típico como es austriaco baila el Danubio Azul es lo que bailan a las quinceañeras o sea muy bonita la historia completa y que de eso vivía según eso del protocolo de enseñar a bailar y de organizar fiestas bueno dice Rolando de Neque también que se dice en El Salvador que en 1916 en plena primera guerra mundial cuando muere Francisco José el emperador de Austria vino una delegación austriaca se encerró con ese señor en El Salvador y salieron y proclamaron al emperador Carlos que suponen que este hombre que es Maximiliano no quiso ser emperador de Austria ok está bien dicen que todavía vivió hasta 1936 37 y que le tocó ver en El Salvador cuando se exhibió la película que les comenté al principio de 1933 donde aparecen Maximiliano y Carlota esta película mexicana que se llama Juárez y Maximiliano por supuesto y donde Carlota es interpretado por esta mujer Medea de Novara que les decía yo al principio de la plática y que Maximiliano dijo Carlota era más bonita ok está bien era visca y fea hoy sabemos pero bueno en fin es parte del mito y finalmente se murió y entonces Rolando de Neque que es un hombre con mucho dinero se le ocurrió una puntada maravillosa que también es cierta decidió exhumar los restos mortales de Justo Armas de este personaje realizar es un examen de ADN y ya ha hecho un examen para que funcione hay que contrastarlo con alguien ¿no? bueno buscó a los alburgo actuales logró entrevistarse con quien entonces todavía vivía el famoso archiduque Otto el heredero de la corona formalmente hablando aunque Austria es una república en realidad el hijo del emperador Carlos y él este hombre ya muy anciano dio permiso para que dos de sus sobrinas nietas Habsburgas por supuesto les hicieran análisis de sangre una muestra de sangre se hiciera el contraste del ADN y resultó cierto bueno ochenta y tantos por ciento en una y setenta y tantos por ciento en otra de probabilidad de ser de la misma línea genética cierto esto es peligrosamente cierto es maximiliano vamos a al punto contrario claro este hombre se quedó así wow ya lo encontré por supuesto el gobierno austriaco cuando le pidieron exhumar a maximiliano para hacer el contraste para ver que había adentro porque dice el ADN que es que en Querétaro abundaban los muertos abundaba y harto polaco y alemán y prusiano y austriaco y francés pues a cualquiera le pones unas barbas y ya es maximiliano había harto muerto ahí bueno el gobierno austriaco que es muy peculiar muchos de ustedes seguramente han estado en Viena y Austria es una república imperial son republicanos pero aman su imperio son social república socialista casi casi ahorita es un presidente casi medio de izquierda pero no me toquen a mi emperador de derecha su pasado imperial es algo así como su gloria nacional y no se puede abrir la tumba de Maximiliano no los dejaron abrirla pero entonces ya con esto le bastó ADN que para que y otras gentes allegadas a él hicieran toda una teoría publicaran varios libros una serie de televisión una novela en fin hay toda una historia que ustedes seguramente muchos ya escucharon de que Maximiliano lo perdonó Juárez y se fue a vivir a El Salvador porque entre mazones no se matan pues si se matan primero hay un mazón muy famoso Fenelón que dice claramente que efectivamente los hermanos mazones deben protegerse la vida mutuamente pero cuando está en riesgo la dignidad de una nación o su seguridad primero la nación y Juárez lo fusiló aún siendo hermano mazón porque si Maximiliano también era grado 33 o sea que nos quede bien clarito era mazón segundo si habrá habido este pacto por donde lo sacaron denle que dice que por tan pico digo en qué barco no entonces hay que tener todo documentado lo cual me lleva a los barcos cuando Maximiliano quería abdicar esa que les platiqué en Olisaba cuando Carlota no me dejes te quedas aquí bueno ese día también junto con Carlota mandó sacar del país en dos barcos distintos dos objetos diferentes en uno eso que le importaba mucho a él su vajilla pues sí eso le gustaban mucho los platitos las tacitas ya saben que la comidita eso le gustaba mucho pues ya saben por qué finalmente no es que no puedo decirlo porque si no me acusan ante la comisión esta de no discriminación y esas cosas pero bueno y en el otro barco esto sale perdón en un vapor que se llama Mérida un barco vapor Mérida y en un barco austriaco una pequeña corbeta la dándolo ahí suben el archivo todo su archivo está en bien actualmente allá está disponible pero lo sacaron de México en este barco austriaco los dos barcos salen de Veracruz con diferencia de tres cuatro semanas primero sale el austriaco con el archivo y segundo después sale el mexicano con la vajilla en los reportes en el archivo general de narración en el registro náutico mexicano ese barco se perdió en Centroamérica en un tifón lo agarró un huracán y fue a dar y escoró en algún lugar de Centroamérica y ahí no se hundió encalló y se despedazó con el tiempo ¿a dónde llegó? al Salvador por supuesto o a Nicaragua o a Honduras y esa carga fue a dar al Salvador esto es evidente porque esa vajilla es auténtica y está allí tiene suplicación científica había un barco que la llevaba y un barco que se pierde y que está registrado que se hunde por un tifón en el mar Caribe encallando en la costa centroamericana está clarísimo es eso no hay problema en ese mismo barco iba al cajón con las fotos no hay problema eso es cierto ¿cuál es el verdadero misterio o la solución del problema? los sausburgos son muy extraños no sé si ustedes hayan leído sobre el tema pero son muy muy singulares todos se acuerdan de Cici y Romy Snyder ¿verdad? se acuerdan qué bonito no bueno aquello es fantástico hoy sabemos que era una méndiga pero sabemos hoy hay una historiadora austríaca de hace unos 30 años para acá Brigitte Hammann que les recomiendo cuando encuentran algún libro de ella que estudió los sausburgo y descubrió lo que era los sausburgo con prueba documental por ejemplo hoy sabemos que Cici era canija no soportaba a su marido pero a ver una cosa es no soportar al marido y otra es dejar al emperatriz porque a ver hay niveles ¿no? para locuras Lady Di las demás se portan de otra manera porque no es lo mismo ser la esposa de Dodi hay niveles entonces Cici no iba a dejar nunca a su marido pero andaba con su oficial el capitán inglés no me conoce su nombre ahorita que le enseñaba equitación era su amante para ir para abajo y con él vivía en Corfu en su casa que se hizo pero era tan comprensiva que le consiguió la amante a Francisco José a doña Catherine Schatz y hoy van ustedes a Austria y hay las biografías de Catherine Schatz las fotografías las pruebas las actas de nacimiento de los niños todos los bastarditos de Francisco José que tuvo con su verdadera esposa aunque no la legítima la que le consiguió la misma Cici que Cici controlaba lo cual es muy interesante ¿no? bueno por una parte por otra parte recuerden que el hijo el heredero Rodolfo el que se suicida en Mayerlin también es otra tragedia tremenda porque está casado con una mujer Estefania de Bélgica pero anda con una chamaquita de 18 años María Bézela ¿se acuerdan de esa historia? de Mayerlin es otra tragedia enorme bueno los Hablugos están llenos de estas tragedias como la propia de Maximiliano y Carlota hay un Hablugo bueno nada más les comento los hermanos de Maximiliano Francisco José bueno está casado con Cici pero en realidad vive con Catherine Schatz Carlos Luis es un hombre muy bueno se casa tres veces se le mueren las esposas y él se muere después es el único normal el más pequeño Luis Víctor es homosexual declarado y su hermano mayor lo tiene encerrado en un castillo atendido por mujeres nada más todo hay bueno hay un archiduque sobrino del hijo de Carlos Luis que se llama Juan Salvador Juan Salvador es digamos sobrino de Maximiliano primo de Francisco Fernando el que matan en Sarajevo bueno hermano de Francisco Fernando en fin es de esa misma familia y a Juan Salvador se le ocurre la puntada de enamorarse de una actriz de teatro y eso es muy común en todos los europeos y Francisco José se indigna claro una cosa es acostarse con una actriz de teatro como hacía el Juan Catherine Schatz pero no se casa uno con ellas y le dice si te casas con ella fuera para siempre pues si me caso porque si la amo lo expulsan de la familia imperial se va en su yate y saben donde se va a vivir a Centroamérica entonces el día que se logre abrir esa tumba de Maximiliano ese contraste se van a dar cuenta que Maximiliano es Maximiliano y el que está sepultado en El Salvador es el archiduque Juan Salvador que se cambió de nombre y por supuesto se dedicaba a organizar fiestas y aprovechó o compró o consiguió que por ahí estaba la vajilla de su tío y vivió en esa casa que es un auténtico palacio en un país además controlado muy controlado aunque no lo crean ustedes por México de alguna manera los salvadoreños vienen a México viven en México estudian en México su país es invivible muchas veces se fue en los años 80 hasta aquí se organizó la paz bueno hoy en día hoy en día para que vean el grado de dependencia de Salvador con México nuestro país así con todos estos problemas que tenemos aquí en México producimos e imprimimos en la Comisión Nacional del Libro Texto gratuito los libros de la Comisión Nacional del Libro Texto de El Salvador y dicen Hechos en México nosotros les hacemos hasta sus libros de texto a los salvadoreños es una historia pues tremenda se hizo mucho alboroto si más que no sobrevivió si Juárez lo perdonó no la verdad de las cosas es que es una historia tranquila normal de un hombre que muere que su cadáver tiene muchas vicisitudes es cierto pero no no es más allá de la novela estos años y con eso termino porque si quieren preguntar algo con todo gusto aquí nos quedamos a platicar un rato más estos años de 1865 66 67 créanme son los más hermosos de la historia de México porque son años repito en los que se siente la patria la heroicidad la mexicanidad y y hay que ser conciliador con ambas versiones un gran historiador a quien yo admiré mucho José Fuentes Mares decía que si hay algo que los mexicanos podemos agradecer es a aquellos que se refugiaron en Paso del Norte en 1865 Juárez y sus amigos y a aquellos que se encerraron en Querétaro en 1867 Maximiliano Miramón y Mejía los dos grupos son nuestro pasado de los dos hemos recibido cosas y yo creo que yo no digo honrar pero amar el pasado completo liberales conservadores los mexicanos de entonces y los de ahora porque hoy también estamos divididos pero finalmente la esencia es la misma una patria que ellos quisieron construir a su manera y que recibimos y nosotros queremos construir a la nuestra mil gracias por su atención